hoy quisiera hablar sobre uno de los temas más visitados en mi página web en el blog de galistenia además me suelen realizar un montón de consultas y es alejo cómo corrijo un desbalance muscular generalmente hay hombres que me consultan alejo tengo un bíceps más grande que el otro un tríceps más grande que el otro tengo los pectorales no son asimétricos o las mujeres suelen enviarme consultas con respecto a sus glúteos o a sus cuádriceps o a sus piernas en general y bueno me gustaría hablar sobre este tema me parece importante y aclarar y recalcar en primer lugar que el cuerpo es asimétrico por naturaleza la mitad de nuestro cuerpo para allá y para allá tiende a ser asimétrico partiendo de esa base es normal que se generen desbalances musculares cuando empezamos a entrenar a lo largo del tiempo a lo largo de los años y no sólo por el entrenamiento sino también por nuestros hábitos diarios nuestras malas posturas estar todo el día sentado con la computadora con el móvil en fin malas posturas que se generan en el día a día en esta vida moderna que llevamos ahora bien con respecto a lo que es el desequilibrio muscular el desequilibrio en realidad en cuanto a fuerza es normal sucede de hecho cuando realizamos ejercicios bilaterales flexiones de brazos sentadillas dominadas remos cualquier ejercicio donde impliquemos ambos lados del cuerpo tendemos a realizar siendo inconscientes más fuerza de un lado que del otro y esto a largo plazo derivan que vamos a tener generalmente un lado fuerte y un lado débil ahora bien qué es lo que yo recomiendo en estos casos que para mí es la solución perfecta es incluir ejercicios unilaterales dentro de sus rutinas a qué me refiero con ejercicios unilaterales bueno los ejemplos más extremos y más difíciles van a ser por ejemplo dominadas a una mano flexiones a una mano remos a una mano sentadillas a una pierna ahora bien son ejercicios muy intensos y probablemente me digas alejo no puedo realizar una dominada a una mano o alejo todavía no puedo hacer una sentadilla a una pierna y está bien pero el entrenamiento unilateral no son sólo esos ejercicios también hay variantes hay regresiones un poco más sencillas donde hacemos ejercicios unilaterales asistidos en ese caso por ejemplo tenemos los remos arqueros tenemos las flexiones arqueras bueno todos los ejercicios que se conocen como arqueros donde se disminuye un poco la intensidad y nos permiten priorizar un lado del cuerpo para luego por supuesto realizar otra serie con el otro lado del cuerpo de esa forma vamos a estar ejerciendo la misma fuerza de ambos lados y esto a largo plazo nos va a permitir compensar esos desbalances de fuerza que teníamos ahora bien en cuanto a lo estético como les decía anteriormente el cuerpo es asimétrico por naturaleza es normal yo también tengo un pectoral más definido que el otro o tal vez un bíceps más grande que el otro y generalmente lo que suelo recomendar en estos casos es aumentar la masa muscular a mayor cantidad de masa muscular tengamos la diferencia de las asimetrías musculares van a ser cada vez menos visibles y otro factor importante que me ha sucedido y por eso lo comparto con ustedes es que en general cuando nosotros notamos o sentimos que tenemos un desbalance muscular en realidad solemos percibirlo nosotros solos muchas veces tengo amigos en personas que me dicen alejo tengo un pectoral más grande que el otro y cuando yo lo veo la diferencia es imperceptible bueno tengan cuidado con eso a veces nuestra cabeza no puede jugar en contra y esas diferencias son imperceptibles así que por ese lado también es importante trabajar es este factor psicológico ahora bien continuemos también el desbalance no sólo sucede a nivel de fuerza sino también al nivel de movilidad como les comentaba anteriormente las malas posturas diarias por ejemplo cuando estamos en el ordenador en la computadora el hecho de estar utilizando el ratón todo el día con un brazo o cualquier otra postura hace que vayamos teniendo luego desequilibrios y es probable por ejemplo que si levantas los brazos puedas ir más atrás con uno o si llevas un brazo hacia atrás puedas ir más con uno que con el otro o lo mismo sucede con algunos ejercicios de piernas también lamentablemente es normal pero tenemos que trabajar en esto en mi caso personal tardé años en darme cuenta y es algo que recalco hoy en día muchísimas veces es el tema de equilibrar el entrenamiento de fuerza justamente como le comentaba recién para poder equilibrar la fuerza de ambos lados pero también entrenar la movilidad yo entreno hace aproximadamente nueve años pero hace sólo casi tres años que practico yoga yo a través de mis prácticas de yoga entrena la movilidad además de otros aspectos y es fundamental si están viendo este vídeo y no entrena movilidad a partir del día de hoy les recomiendo que lo hagan y como pueden buscar clases de yoga hay un montón de variantes de formas de practicar yoga pueden realizar pilates pueden realizar incluso rutinas de movilidad específica basta con entrar a youtube van a poner encontrar cientos de rutinas simplemente tienen que encontrar a alguien que a ustedes les agrade y empezar a entrenar con esa persona ahora bien recomiendo entrenar la movilidad en días alternos a los días de fuerza si les parece demasiado a lo largo de la semana no hay problema pueden entrenar la movilidad al mismo día de los entrenamientos de fuerza en la medida de lo posible que haya algunas horas de diferencia entre ambos entrenamientos pero si no tienen alternativas y tienen una agenda muy ajetrada bueno está bien si no queda otra opción pueden entrenar movilidad y fuerza al mismo tiempo yo en mi caso particular en ocasiones suelo entrenar la movilidad e incluirla como parte de mis calentamientos previo a los entrenamientos de fuerza y van a ver como a lo largo del tiempo van a poder ir equilibrando esos desbalances en cuanto a la flexibilidad y movilidad bueno quiero que se lleven un resumen de este vídeo los desbalances pueden ser tanto a nivel de fuerza como a nivel de movilidad como a nivel de estética y como les decía en ese caso no se vuelvan locos generalmente estos desequilibrios estéticos suelen ser más bien psicológicos son imperceptibles en caso de que realmente sea muy muy perceptible como les decía recién trabajen en estos dos aspectos entrenen la fuerza incluyendo ejercicios unilaterales y por supuesto entrenen lo que es la flexibilidad y la movilidad en entrenamientos específicos espero que el vídeo les haya sido útil les gustaría pedirles el like un comentario debajo del vídeo y por supuesto compartir esta información con aquellas personas que consideren que necesitan saberlo nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo y